Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo partido, Malaga Bug Le vamos a llamar, porque vamos, no tiene otra cosa Vamos a darle, estamos ya en sexta chicos Está probando algunas formaciones para algunos equipos La formación con la que mejor jugaba La formación con la que mejor o más cómodo me he encontrado Y bueno, vamos a ello, no puedo hacer cambios Una putada, porque claro, esto está bugadísimo Y no puedo hacer ningún tipo de cambio Lo que es, pues lo que os digo, es una putada Pero bueno, vamos a jugar con el Malaga Que juegase la jornada pasada Y ya está, no hay mayor putudia Un equipo completamente diferente al Villarreal Que es muy rápido, el Malaga no sé que va a tener Yo creo que tiene más toque Pero bueno, hay que intentarlo Aunque a nosotros no nos gusta jugar a velocidad Monaco, a la Olympique, os quieres Me parece que el Olympiacos tiene mejor equipo Bastante que nada, pero bueno Vamos a intentarlo chicos Me salvé de la primera Es que el problema es que arriba tenemos al tío más lento del juego Vamos Santa Cruz es muy muy lento Claro, de cabeza a lo mejor Pues si lo intento buscar, pues lo consigo Pero bueno Voy a intentarlo A ver, que yo me centro Este es el partido número 7 O sea, todavía nos quedan unos cuantos Porque en los últimos capítulos yo creo que me he estado liando, ¿sabes? Con los números Debe ser que yo y los números no íbamos bien ¿No llego? Sí, sí llego Pero mal Buena Es que no vale ni para bajarla el pobre Santa Cruz Men que pena tío Me la ha quitado ya cuando llegaba Dominguez Acabo de jugar contra Mario Dominguez Hace un partido que he tenido Programado Sergio Sánchez Sergio Darder Los rivales recuperan el balón Y organizan la jugada de ataque ¡Wellington! Madre mía, vaya mi niño, niño ¡Vaya mi niño! ¡Afelay! ¡Afelay! Madre mía Pues tiene buena equipo de Olimpiaco Ya no entiendo A ver si Sergio Sánchez Se lo debería llevar Vamos, Sergi Nah, muy mal Qué mal Chori llega, chico Chori Castro No tenemos que confundir Chori Castro Con Chori Dominguez Por esto, chicos Yo creo que esta temporada La primera de World Tour La vamos a acabar en España Y ya pues saltaremos Al próximo país Con Español Valencia Y el último Todavía me falta por concretar Porque no tengo la verdad Nada claro Pero es posible Incluso que juguemos Con algún segunda Porque la verdad Juegar con algún segunda Me hace Bastante ilusión Es posible que juguemos Con el Betis Sí Posiblemente Juega Wellington Como te lo has jugado Y te has salido bien Santa Cruz Santa Cruz No me gusta nada Amigos Este partido No me parece Que vamos a ganar Con ningún tipo de soltura Se puede ganar Se puede ganar Obviamente Eso es Nada Madre mía No es difícil El juego Que corte Por favor No sé quién es el Luis Alberto Este Pero bueno Si progresa Ahí podemos meter Es que ni de cabeza Mete tío Es un tanque Sí Es un tanque Ya está Es un tanque Se acabó Tendrá potencia de tiro Imagino Para pegarla de fuera al área Un poquito más Que fallo más grande Casi consigue Arrebatársela Y se escapa Y se escapa Buena Santa Santa Cruz Bien 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 Yo creo sinceramente Que es una buena oportunidad Ese centro es bueno Qué paradón Ay qué pena Acabo de fallar Tío A Camacho Joder no lo había visto Te lo juro El reno del balón todavía El Alberto este me gusta Y ese y Jardel También tienen el Centro del campo Muy protegido Siempre Se mueven mucho Me mueven Mientras lo logro Qué jugador Hasta Mi madre Vaya clase Que tiene el chaval No Cierra en el escérico A favor del rival En el campo Muy bien En defensa Ay guau Qué corte Me he tirado mucho Eso es Bueno El último Eso no le he tocado Se ha caído con su propio compañero Yo flipo No merece Esa cartulina Ningún comentario Por mi parte Fuera Siempre que hago eso Macho Saca Saca El delantero Centro Me equivoco Un huevo Lo que pasa es que Por no corregirlo Por no parar Otra vez Buena Entro globo Hay que pararle No lo ha parado No sé quién es el portero Pero vamos No mal que el de Peje No ha ido al centro del área Bueno Menos mal Ahí lo falla Pero vamos Que el despeje Que acabo de hacer Es de esos que Cuando eres pequeño Te echan la mayor bronca De la historia Por hacer esos despejes Completamente de acuerdo Por despejar Al centro del área O sea Vamos Vamos Luis Alberto Vamos a probar esto Voy a probar esto Voy a probar Vamos a meter un meñaco Tío ¡Uy! ¡Uy, Roque! Casi va para adentro Falta Nada, tío, nada Me he equivocado de botón Es que he girado la ruleta hacia el sitio en el que no había nadie ¡No! Joder, seguro he visto el centro y que estaba solo para rematar ¡Ah, qué pena! Nada, por ahí es difícil Una pena de no poder hacer cambios, la verdad Me puede costar inclusive... ¡Buf, qué jugada me acabo de hacer! ¡Buah! La jugada que me acabo de hacer Nada Perfecta No puedo decir más O sea... Ah, es que Roque, tío... ¡Gol, gol! ¡Vamos, vamos, vamos! Si antes lo digo ¡Ja, ja, ja! Antes mete Vamos, chavales Con un poco de suerte Yo creo que ha sido mucha suerte Porque ha rebotado en el defensa Yo creo que no le ha llegado a Roque ¡Uy, bueno! Me he equivocado de botón Al hacer el... Creo que no le iba a robar el segundo balón ¡Qué pena, eh! Estamos solos Nada, otro Barça Que me doy mal Descoloca el equipo, chico Y me equivoco ya directamente Vamos a seguir poniendo Sacar el empate Y luego ya ganar Como digo siempre ¡Uy, qué balón! Eso se llega a meter Entre líneas Bueno, en el medio del campo Lo tengo pilladísimo Me falta un poco de precisión No le he dado No le he dado Pero si le he quitado el balón limpiamente Por favor, árbitro Sí, bueno, ahora no cogen el balón ¡Qué asco de gente! Vuelve a apoyarse en él Vas No se sale Llega Llega Ya sí que hay que mover el balón aquí Bueno, cómo, chico Es buenísima Mi otro globo es muy bueno Buena es, Sergio Otro balón, tío Centrándole, pesado Parece yo Es que yo tenga Santa Cruz Bueno, y se lo llevará el Santa Cruz Bueno, bueno, bueno ¡Qué buena Santa Cruz! Pues si antes le flameo Antes me calla la boca Yo no sé cómo se lleva bien velocidad Así que creo que tiene 44 en aceleración No es que yo me esté inventando nada Creo que tiene 44 Nada, nada, nada Eso es Vamos, Camini Por arriba Ya no se le puede decir nada Ha hecho los dos goles del equipo Una remontada Es un bichajo ¡Penalti! ¡Noooo! Lo que acabo de fallar Madre mía No, no puede ser Aunque creo que ha sido penalti Más claro que agua Pero bueno, vale Bueno, es muy difícil Hacer con Santa Cruz En ese tipo de opciones Es que eso con Uche Era barbaridad Ahí están Los dos al suelo Por lo menos hemos robado Ahí no ha salido bien la cosa Pero bueno Por lo menos hemos robado ¿Sabes? Ay, que se te ha ido fuera Majete Sergio Sánchez Santa Cruz No voy a aguantar Vamos, Santa Bueno, está bien, está bien La verdad es que ahí lo ha aguantado bastante Lo que ha jodido Hostia, Vidal juega en el Olympiacos Madre mía Ese tío está acabadísimo No llego ¿Qué voy a hacer? Es que yo no puedo hacer nada Solo veo balones Balones y ribis He tirado dos veces al puerto Y he metido dos goles No me puedo quejar Hoy no me puedo quejar En vez de levantar No puedo quejarme Así que Boca cerrada Y aplaudo Aplaudo a mi equipo Pero bueno Quedan 17 segundos de la pausa Esa jugada no me gusta Menos mal Ahí has estado muy bien A ver Luis Alberto Vamos, abre con duda Eso es Falta Arby No Creía que llegaba Creía que llegaba Tío En serio No me preguntes por qué Pero creía que a lo mejor El pase al hueco por ahí Podría llegar No hay nadie, ¿no? Uf, ese balón Robado Buena Al palo No puede ser No puede ser Me he quedado callado Incluso porque yo no sabía Donde iba el balón Y la para, tío No Vamos, vamos Vamos, córner Sí, al más pequeño ¿Sabes? La ha ido el balón Pero tío, ¿en serio? ¿Pero qué es eso? Madre mía Madre mía Madre mía el regalo de Santa Cruz Se caía, se caía Se caía y al final Pinito Veloro Se queda de pie Nah, qué pena Nah, esto está casi acabado Sí Bueno, chicos Que os echamos un empate Las hemos tenido para ganar al final Pero bueno Es el séptimo partido Y de momento Hemos ganado seis Y hemos empatado uno Con lo cual yo creo que está bastante bien Nos vemos en el siguiente, chicos Hasta la próxima Adiós